Bueno, ya somos más de 220 personas conectadas, así que aprovechamos para comenzar y les damos la bienvenida a todos a este nuevo seminario, este nuevo webinar que organizamos con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Como todos ustedes saben, es un ciclo que va a tener varias etapas, que comenzó el día lunes pasado, un debate súper rico, muy interesante entre Fernando Estrafase y Juan Manuel Almedina sobre la política de acuerdos y consensos. Mañana nos toca hablar de educación, va a estar acá Gabriel Sánchezini, ex ministro de la provincia de Buenos Aires, junto con Silvina Biltz, ex ministra de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene seguimos hablando de economía con Martín Redrado y con José Urtubey. El día miércoles, el día jueves, va a ser un día también muy caliente, muy importante, porque vamos a escuchar a dos grandes estrategas políticos, como son Antonio Sola y Pablo Nopoff, y el día lunes, primero de junio, vamos a tener el privilegio de escuchar a tres líderes de ciudades muy pujantes en nuestro país, como lo son Horacio Rodríguez Larreta, Pablo Javkin y Martín Yarjola. Hoy es el turno de escuchar a dos ministros de la ciudad y de la nación, dos personas muy involucradas en el ámbito social desde hace mucho tiempo, dos personas aparte a las que aprecio mucho y a las que valoro mucho, como son el ministro Daniel Arroyo y la ministra María Migliore. Daniel, buenas tardes. María, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes y un gran gusto. Saludos a todos y en particular a María. Gracias. Hola Daniel, te saludo. Gracias Gonza y a todas por estar acá y por la invitación. Bueno, lo primero que quiero hacer, chicos, es compartir con ustedes una imagen y arrancar con un disparador lindo, sano, que me parece que dentro de todo lo que nos va dejando la pandemia, que no es bueno, hay algunas cosas que creo que a futuro van a ser muy, pero muy valorables. Y es esto. Ahí están ustedes dos. Antes de que pasara todo esto, hoy decíamos, antes de arrancar esta charla, que esta foto tiene mucho valor porque todavía no teníamos pandemia, con lo cual ni Daniel ni María tenían la demanda social de trabajar juntos y sin embargo trabajaban juntos, aún uno siendo de un espacio político y hoy de otro. Dani, ¿qué reflexión te merece ver esta imagen y cómo lo pensás hoy, tiempo después, con todos los problemas que estamos atravesando? Yo siempre entendí que el primer mandato, la primera tarea que tenía que llevar adelante era Argentina contra el Ángel. Previo al coronavirus, nosotros partíamos de la base de que había que ponerle un piso a la caída social y era resolver el problema del hambre y eso significaba encarar un gran programa que articulara con todos, absolutamente con todos y que el principal instrumento era la tarjeta alimentaria, una tarjeta para las madres con chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación, una tarjeta para comprar alimentos y mejorar la calidad nutricional. Y entendí, y claramente María, de la misma manera, que tenemos que articularla, que Argentina contra el hambre era una política de Estado. Yo apostaba a que fuera una política de Estado, que dejara de lado las discusiones, los debates, la grieta y que todos sentáramos una base y es que en Argentina no pueda haber hambre. Esto lo empezamos a poner en marcha rápidamente. Yo, a una semana de haber asumido al presidente Alberto Fernández, arrancamos con la tarjeta alimentaria en la ciudad con los mayores índices de pobreza de Argentina que es Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Hacíamos todo el caminito y llegábamos finalmente a la ciudad de Buenos Aires, ese era el camino. En el medio, junto con María, también la idea de promover la economía social, la economía popular, los pequeños emprendedores. Entendí siempre eso como una política de Estado. Luego vino la pandemia, cambió la situación social, seguramente vamos a hablar después de eso, la situación social se complicó mucho, cambió el eje de la política, de cómo yo imaginaba la política social, pero a mí esta foto me refleja esta idea. Acá tiene que haber una política de Estado, no puede haber hambre en la Argentina, de ahí arrancamos. Hoy la situación verdaderamente es otra y mucho más complicada. María, ¿qué sentí cuando ves esta imagen pensando en la Argentina de hoy? Primero me acuerdo de que eran otros tiempos, creo que era otra la situación. No, pero sobre todo a mí esta foto lo que me muestra y me vuelve a convencer de que hay una manera distinta y posible de hacer política, que creo que es la que necesita la Argentina. Creo que nosotros con Daniel y que hoy somos varios los que creemos en que la política se trata de tender puentes, de encontrarnos entre los que quizás estamos en distintos espacios, pero tenemos una confluencia en la mirada, y que en todos los temas vale la pena ir al encuentro, buscar los consensos para poder avanzar, pero sobre todo en estos temas que son tan urgentes, ¿no? Siempre con Daniel lo hablamos muchas veces, que la Argentina, más allá de quien gobierne, tiene un núcleo de pobreza estructural que pasan los años y las distintas políticas, pero que eso no se modifica. Estamos hablando casi de un 20% del núcleo de pobreza que permanece siempre intocable y con lo cual eso es un llamado a trabajar de una manera diferente, que creo que esta foto expresa nuestra intención de hacerlo de esa manera. Y me acuerdo mirando esta foto también, de hecho, con Daniel hemos tenido varias charlas previas, me acuerdo cuando yo asumí el Instituto de Vivienda en la ciudad, cuando pusimos en marcha los planes de integración urbana, que básicamente lo que buscaban era mejorar, empezar procesos de integración, donde pudiéramos mejorar la infraestructura, los proyectos económicos y cómo elaborarlos. Me acuerdo que una de las primeras personas a las que fuimos a ver fue a Daniel, me acuerdo a esa reunión, estabas en el banco, vos, fuimos a contarte a ver qué te parecía, mismo con los proyectos que estábamos tratando de encarar desde el Ministerio, antes de asumir yo, cuando empezamos a poner en marcha estas ideas de cómo potenciar la economía popular, también tuvimos varias reuniones, con lo cual yo realmente creo y me parece fundamental esta manera de tender puentes de manera constante y de tratar de hacer políticas que puedan, basadas en el consenso, perdurar más allá de a quién le toque gobernar, porque las problemáticas de la Argentina realmente son tan estructurales que necesitan esta mirada para poder perdurar en el tiempo. Ahora, ¿por qué es llamativo esto? ¿Por qué lo festejamos hoy? No sé, Dani, si querés contar vos también esto, porque lo venimos destacando y si lo destacamos es porque no es habitual, y si no es habitual es porque en algún punto estamos fracasando y tenemos que dejar de fracasar, y quizás es el momento, ¿no? Yo creo que en la Argentina no es posible un pacto de la Moncloa en el sentido de todos nos ponemos de acuerdo en todos los ejes. Pero sí es posible, y creo verdaderamente en eso, que hay tres o cuatro cuestiones que hay que sacar del debate partidario y hay que transformarlo en política de Estado para los próximos diez años. Una, no puede haber hambre, y eso es el punto clave, y es eso lo que hemos charlado mucho con María, tal cual dice ella, mucho antes, incluso con el eje puesto en la economía popular, en varias cuestiones que hacen con eso. Uno, no puede haber hambre. Todos los chicos tienen en la escuela secundaria. Tres, no se puede vender droga en los barrios. Si nosotros logramos extraer del debate partidario tres ejes, yo creo que son esos tres ejes, se podría tomar uno con el tema de crédito, me parece que hay un gran problema de sobreendeudamiento de las familias, se podría tomar otro con el tema de vivienda, no puede en Argentina faltar tres millones de viviendas, pero si nosotros tomamos tres, cinco ejes, los extraemos del debate partidario, es decir, esta política de Estado va en los próximos diez años, resolvemos el problema del hambre, tarjeta alimentaria, u otra modalidad que venga, el gobierno que venga, pero objetivamente lo resolvemos. Logramos efectivamente que todos los chicos estén en la escuela y que todos completen la escuela secundaria, con diversidad de modalidades de acuerdo al gobierno, pero el objetivo siempre es el mismo. Y lo mismo en el combate a la venta de droga en los barrios, y lo mismo con distintas acciones. Me parece a mí que creceríamos como sociedad. Yo tengo la impresión de que hay más acuerdo de lo que parece en Argentina. Lo que pasa es que la diaria, la atención diaria hace todo más difícil, pero mi impresión es que la clave acá está en definir tres o cuatro acuerdos, y para mí la política social es central ahí. Sacarlos de la grieta, digo, qué diferencia puede haber partido más a la derecha, más a la izquierda. Todos sabemos que los chicos tienen que estar en la escuela secundaria, entonces hagamos un gran consenso sobre eso y después discutamos la currícula y el gobierno cuando le toca, corre unos grados para un lado o para otro, pero todos chicos tienen que estar en la escuela secundaria. Tenemos que efectivamente resolver el problema del ámbito, tenemos que objetivamente crear un mecanismo para cortar la venta de droga, ¿quién puede? Bueno, me parece a mí que es eso. Yo soy optimista, la situación es muy crítica hoy, verdaderamente la situación social es muy, muy complicada, muy crítica, estamos todos en el marco de la emergencia constante y permanente. Es una la política social que yo he imaginado implementar y es otra la que estoy girando en el Ministerio de la Nación en función de la crisis, de las dificultades, pero la verdad que yo creo que si es mi impresión es que estamos muy cerca de acordar con tres o cuatro ejes y si logramos separarlo del resto, es decir, esto no es debatible, esto no forma parte de la discusión electoral, esto lo vamos a hacer y conformamos líneas de trabajo, me parece que creceríamos. Yo soy optimista respecto de que tal vez semejante crisis que tenemos que afrontar a todos nos deje una experiencia y una idea de que resolvemos tres o cuatro cosas articuladas en serio para los próximos 20 años o el país siempre es circular y siempre estamos discutiendo lo mismo. María, ¿qué te gustaría decir al respecto? No, que comparto, yo también creo que esta crisis nos está dando como una gran oportunidad, creo que algo de lo positivo que se está visibilizando en este momento es la predisposición del presidente de trabajar con todas las jurisdicciones, en este momento está sucediendo una reunión de que está el presidente, el gobernador de la provincia, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siguiendo con medidas conjuntas para poder atacar, liderar esta crisis de manera unificada, creo que eso es un signo muy fuerte que yo realmente valoro y comparto con Daniel, me parece que hay que buscar el acuerdo en cuestiones concretas, estructurales y a partir de ahí seguir construyendo y a mí me parece que mucho de que este acuerdo sea posible tiene que ver con trabajar con el consenso, con poder generar los acuerdos antes de poner en marcha la política. Para mí hay dos temas, sobre todo en materia social donde veo que hay mucha confluencia y donde creo que es necesario que la política haga un acuerdo, el primero tiene que ver con los procesos de integración urbana, no sé si conocen lo que fue la ley del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que se hizo hace dos años, un censo en toda la Argentina que se hizo de la mano del Estado Nacional, las organizaciones sociales, la iglesia, para poder relevar dónde están todos los barrios populares, eso se hizo, fue un programa que se hizo, después se votó una ley donde se reconocen todos esos lugares como asentamientos y a partir de ahí se da la posibilidad de seguir trabajando, creo que eso es una política que da un marco muy grande porque nació con consenso, porque fue votada por unanimidad en el Congreso, porque muchos sectores que quizás tienen miradas muy distintas en muchos temas, nos logramos poner de acuerdo en esto y que dejo un marco para poder seguir profundizando, porque creo que como decía Daniel, la cuestión de vivienda y infraestructura básica es una cuestión que hay que salvar en la Argentina, creo que esta crisis también realmente visibiliza la desigualdad de derechos en este sentido, y cuando nos preguntamos por qué el COVID se transmite más rápido en estos barrios, y por una cuestión de infraestructura, entonces creo que hoy también podemos ver estas desigualdades con más profundidad y volver a poner sobre la mesa la necesidad de los acuerdos, o de profundizar acuerdos en este sentido, y después el otro gran tema que creo que tenemos que trabajar juntos es esto de la economía social o el desarrollo productivo en los barrios, entendiendo que hay que generar desarrollo, como decimos siempre con Daniel, de abajo hacia arriba, involucrando a las comunidades y planteando procesos productivos que contemplen la realidad de las dinámicas locales. Yo creo que hay mucha confluencia en la mirada en eso, y que si pudiéramos sostener estas dos grandes líneas de trabajo con acuerdo de todos los sectores políticos y sociales, es un cambio grande para poder caminar sobre avenidas que, de nuevo, como dice Daniel, no se discutan más allá de las elecciones de turno, sino que sean cosas que cada vez se profundicen, o que se discutan matices, de dónde poner algún acento particular o ritmo de avance. Espero que sea una discusión saldada que hay que intervenir ahí. Ahora, ¿cómo...? Y esto lo pregunto a los dos, que también estaría bueno para ir metiéndonos un poco en la coyuntura, siempre desde un punto de vista distinto, porque estamos en una charla en la cual la idea es poder reflexionar un poco y no estar con el acelere de la diaria. Y aprovecho también para recordarles a todos que pueden ir preguntando cositas. Tienen que escribir al privado donde dice todos los panelistas, y yo despacito voy a ir leyendo, tratando de agrupar temáticamente lo que plantean todos para poder ir recuperando un poco las inquietudes. Pero digo, yendo a la cotidiana, ¿cómo está el tema hoy en los barrios populares en materia de testeos? Que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y les pregunto a los dos, si no puedo estigmatizar a nadie, ¿qué está pasando? Daniel, si nos podés contar un poco en la provincia de Buenos Aires, porque estos días se habló mucho de la ciudad y no se habló tanto de la provincia. ¿Cómo está la cuestión en la provincia, que sabemos que también tiene muchos asentamientos, barrios vulnerables, lugares donde la gente vive muy hacinada y donde quizás es más complicado controlar el esparcimiento del virus? Primero, Argentina tiene 4 millones de personas que viven en villas, barrios y asentamientos, esto que María llamaba el RENAVAM. Se ha constituido un registro donde hay cerca de 4 millones de personas que viven en situaciones precarias. Precaria sobre todo por dos cuestiones. Una, por el hacinamiento. No es lo mismo la cuarentena en alguien que está en un departamento de dos o tres ambientes o en su casa, que en un lugar donde de por sí duermen cinco personas en un cuarto y hay hacinamiento. Y segundo, la situación de lo que se suele llamar barrios populares tienen mucho que ver con falta de infraestructura básica, con falta de agua, de infraestructura, de cloacas, de los servicios básicos. Todo eso junto conforma la situación de pobreza estructural, de situación más crítica. Claramente, cuando se transmite el virus en barrios donde hay hacinamiento, la circulación es mucho mayor y ahí hay un problema estructural. Yo creo que hay características urbanísticas distintas en términos generales de las villas de la Ciudad de Buenos Aires con las de la Provincia de Buenos Aires. En términos de cómo se fueron construyendo todo el tema de la cuestión más de cantidad de personas por baños y la construcción en altura. La Provincia de Buenos Aires es inmensa, claramente. Tiene casi 1.200 asentamientos, barrios precarios, villas. Pero las características urbanas son distintas y esa es una cuestión importante al tomar en cuenta a la hora de ver cómo se transmite el coronavirus. Se está ampliando el testeo en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros armamos dos programas. Uno se llama El Barrio Cuida al Barrio, que tiene una impronta más social. Es poner gazebos en la entrada y salida de los barrios. A tomar el tema de la temperatura, el alcohol en gel, todo el tema de limpieza. Ir casa por casa y hacer un barrido sobre la situación social. Ahí no solo aparece el problema alimentario, sino que aparece mucho el tema de violencia de género. Yo pondría un punto. El tema de violencia de género es algo que no estamos viendo y que tiene una dimensión de conflictividad creciente. Es uno de los resultados que nos va a dejar esta pandemia. Y junto con eso, el detectar, que lo lleva adelante el Ministerio de Salud, que detecta, tiene un protocolo, el que tiene 37 grados y media de temperatura, más tos o alguna de las ciertas condiciones, y ahí las personas salen a un centro de aislamiento barrial, que generalmente está en una iglesia o en un club del barrio, o a un hospital o a un centro de salud, en el caso que haya que derivar. Se está creciendo el número de testeos, claramente hacen falta más, pero se está creciendo el número de testeos. Es evidente que la problemática de las villas, barrios y asentamientos es la más crítica. Nosotros armamos un comité de emergencia en cada municipio, en cada municipio de Corón, está el gobierno municipal, las organizaciones sociales, las iglesias. Ahí se define en qué barrios hay que encarar estas actividades. Hoy se estuvo haciendo, en algunas en particular de la ciudad de San Martín, del municipio de San Martín, como la Carcova, que tiene esta característica. Es un asentamiento distinto al barrio 31, en cómo está construido, pero en términos generales, yo diría, se está creciendo el número de testeos. Efectivamente, todos estamos muy preocupados por la situación de los lugares donde hay asinamientos, y el esquema es tener una única metodología y trabajarlo articuladamente. La provincia, a diferencia de la ciudad, tiene tres estructuras institucionales, nación, provincia y municipio, lo cual también hace que ahí podamos armar lo que llamamos comité barriales, y una cosa de acción muy directa de parte de los municipios. Creo yo que hoy es difícil proyectar, todos tenemos claro que esto se dispara en cualquier momento, de modo tal que se testea en un barrio, pero quede el equipo organizado y sigue haciendo los testeos de manera permanente. Hoy la situación en la provincia de Buenos Aires, en los barrios, no ha tenido un pico significativo, se va testeando cada día un poco más, pero está claro que estamos todos como muy alertas, y yo le creo mucho a esto del Comité de Emergencia Barrial, que son los líderes barriales, las organizaciones sociales, los curas, el que está en el barrio, que enseguida detectan, dicen, mira, esta señora, este barrio, o esa señora, tiene un problema, está tosiendo, o tiene temperatura, y eso es la forma rápida de ir a hacer los testeos. Yo le tengo mucha fe a eso, a lo barrial, en esta idea de abajo hacia arriba, diría eso, hacen falta más testeos, se está avanzando, estamos en una situación donde todos suponemos que se va a ir complicando en las próximas semanas. Ahora, y te traslado María la pregunta para seguir con este tema, digo, ahí Daniel, yo los escucho siempre como rescatar el de abajo hacia arriba, y confiar mucho en las estructuras sociales, en el tejido social, en un mundo súper tecnologizado, y a veces a los que no venimos del palo de ustedes, nos cuesta un poco creer como, no creer, sino digamos, de combinar esto de la tecnología y de los avances, con de repente la confianza en el tejido más rudimentario, digamos. ¿Es más efectivo el tejido rudimentario que cualquier tecnología que podamos aplicar para combatir esto en un barrio vulnerable? Yo creo que es complementario, digo, creo que el desafío es pensar cómo usamos la tecnología para potenciar las redes que ya existen en los barrios populares. Yo creo que creo mucho es, primero, que en todos estos barrios hay un tejido social muy, muy rico, que muchas veces en la historia se ha ocupado de todas las problemáticas que se organiza para dar respuesta a la comunidad, muchas veces cuando el Estado no estuvo o no llegó. Entonces a mí me parece que ahí hay un potencial muy grande, por eso a mí me gusta mucho la palabra integración en estos procesos, porque tiene que ver, primero, con que el Estado llegue, con que garantice un piso de derechos, con que haya infraestructura, con que ordene, pero sobre todo también con que dé una oportunidad, con que rescate el potencial que hay ahí y le dé voz. Le dé voz, lo haga crecer, lo haga transformar. Me parece que lo primero es como un paradigma en el cual nosotros podemos acercarnos a los barrios y a la realidad de las personas que están en una situación de pobreza, pensando que ahí hay un problema que tengo que solucionar entrando desde arriba, o hay que dar una oportunidad y acompañar en un crecimiento, porque ahí hay algo muy positivo y muy valioso. Yo creo en esa mirada, creo que cuando los problemas sociales se abordan desde esa perspectiva, son mucho más ricos los procesos, y por eso para mí en todos estos abordajes de intervención social, siempre es fundamental promover el paradigma de la participación. Porque en la construcción misma del proceso, uno ya va empoderando, uno va descubriendo talento, va descubriendo valor, y me parece que por ahí va el camino, y creo que parte del éxito de poder reconstruir un tejido tiene que ver con eso. Y dejame contarte algunas experiencias bien concretas de transformación en esta línea que muestran que es posible hacerlo. En términos de infraestructura, nosotros en los últimos cuatro años trabajamos en el Barrio 20, que es una vicia que está en Lugano, donde hemos puesto en marcha un proceso de integración, no sé si se acuerdan donde fue la toma del Parque Pacapá Francisco, un lugar de una toma muy violenta, murió gente. Nosotros decidimos ahí como gobierno, también en su momento de la mano del Estado Nacional, hacer una inversión bien fuerte. Construimos 1.700 viviendas y está en marcha toda la red de infraestructura. Lo novedoso del proceso fue que lo hicimos de manera participativa. O sea, nosotros decidimos junto a los vecinos de la comunidad cómo iba a ser todo el trazado del barrio, cómo iba a ser la configuración de cada una de las manzanas, por dónde iban a pasar las calles, entendiendo que donde iba a pasar una calle futura había una persona que tenía que dejar su casa y mudarse. Todo eso se diseñó y se hizo con un modelo participativo que dio resultados fantásticos. Al principio había un temor de decidir dar participación, iba a ir en contra de la eficacia, contra la rapidez del proceso, y lo que vemos nosotros es que al sentar a todas las personas, organizaciones sociales, vecinos, habilitar la posibilidad de construir y que la construcción sea conjunta, fue un proceso muy virtuoso y muy transformador. Hoy si vos vas al barrio, ya ves calles abiertas, infraestructura en marcha, viviendas nuevas, o sea, me parece que hay algo muy positivo ahí. Y la otra experiencia que te quería contar es lo que hicimos en Rodrigo Bueno, hicimos también un proceso parecido, en la cual nosotros estamos pensando estos procesos con dos dimensiones. Por un lado, por supuesto, la inversión de la infraestructura, y después de tratar de captar el potencial productivo y ayudarlo a crecer. Rodrigo Bueno es un barrio que está al lado de la Reserva Ecológica, donde nosotros lo pensamos en integración con lo que sucede ahí, que todos los fines de semana va muchísima gente a la costanera, a comer algo, a correr. Entonces, ese barrio también tiene un potencial gastronómico muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchos de los vecinos y las vecinas habían trabajado en cocinas de hoteles y tenían sus propios emprendimientos. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer un relevamiento, que lo trabajamos mucho esto de la mano del sector privado también, hubo muchos empresarios que nos ayudaron a hacer todo el diseño, en el acompañamiento de las personas, y armamos un patio gastronómico, entendiendo que ya había una experiencia, un know-how, una cultura, en el barrio hicimos un patio gastronómico, donde nosotros hicimos la inversión, donde emprendedores del barrio pudieron empezar a formalizar su emprendimiento, donde nosotros lo que empezamos fue a ponerle una lógica más de tejido urbano, de conectar la demanda de la ciudad con lo que el barrio tenía para ofrecer. Y sobre eso, ese fue el patio que ya está abierto desde el año pasado, al lado instalamos una huerta orgánica, que también era un proyecto de mujeres cooperativistas que la estaban fundiendo en funcionamiento, nosotros las acompañamos para que eso crezca, y entonces ya hoy la huerta le vende a los emprendedores del patio, además de eso, vía la tecnología también, empezamos a ayudarlos a que armen una empresa de delivery, una cooperativa que lo que hace es distribuir en distintas zonas de la ciudad, se han organizado también con la gente del barrio para hacer servicio a partir de esos 12 proyectos, hacer servicios de catering para las empresas, con lo cual a mí me parece que el desafío está en mirar distinto, en ver cómo todas las herramientas tecnológicas de capacitación y de empoderamiento pueden ser puestas al servicio de la comunidad, pero en un proceso donde la comunidad es decisora y protagonista de esa transformación. Creo que eso tiene impacto muy muy positivo y es sustentable en largo plazo. Y para ir tomando algunas preguntas que va haciendo, la verdad que tenemos mucha gente que está anotada y les agradecemos a todos, todos van escribiendo a todos los panelistas, es a la manera, tomo una pregunta que hace Ricardo Mansur, Ricardo hace una buena reflexión en términos de trabajo social en base a lo que es la reasignación de presupuestos y asignación de presupuestos, fundamentalmente este tipo de causas, y plantea un análisis muy interesante con respecto a la cuestión de cuando se corrompe el tema de la asignación de presupuestos. Me parece una linda oportunidad esta para poder reflexionar al respecto de algo que se trató mucho en las noticias de manera muy vertiginosa y quizás no hubo oportunidad de poder mirarlo con ojos un poco más reflexivos y un poco más de buena voluntad. Todo lo que pasó con el tema de las compras del Estado, realmente nos merman la cuestión esta tan positiva de los ministros trabajando juntos, de poner el hombro, son dos personas que reconocidamente trabajan hace mucho tiempo en favor de la gente muy vulnerable, y a veces las cuestiones que tienen que ver con el Estado y con algunas estructuras pueden afectar el trabajo social que ustedes hacen. ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Qué tienen ganas de decir? Acá estamos en un ámbito académico mucho más reflexivo, insisto, donde quizás es más fácil y más interesante poder hablar de estos temas con otro timing. ¿Qué te gustaría decir, Daniela? Yo tenía una estrategia básica para la compra de alimentos, que era la descentralización. Primero hice la tarjeta alimentaria, que es, como antes decía, una tarjeta para la madre que compra directamente alimentos, y pasaba luego a la tarjeta del comedor. Con cada responsable de un comedor, con una tarjeta que iba a comprar los alimentos de acuerdo a la cantidad de personas que había en el comedor, eso nos evitaba la compra centralizada, nos evitaba todo el debate sobre la cartelización, la cantidad de empresas, y además orientaba a la buena nutrición, a leche, carnes, frutas y verduras. Ese era el camino sobre el que iba. En el medio, la pandemia cambió la situación, pasamos de 8 millones de personas que requieren asistencia alimentaria a 11 millones. En 15 días aumentó 3 millones de personas que requieren asistencia alimentaria, eso obligó a salir a una compra centralizada, que tuvo las características que tuvo los últimos 20 años en la Argentina, que era un sistema de compras, que los precios los fijaba la CIGEN, la Sindicatura General, precios de referencia, y que se convocaba a un conjunto de empresas que muchas veces lo que hacían es se cartelizaban y definían los precios. Empresas que hace 20 años le vienen vendiendo al Estado. En el medio de ese proceso surge precios máximos, y ahí esa licitación, esa compra, que efectivamente tenía precios por arriba, los precios máximos, la suspendimos. O sea, no sucedió, no se compró, se suspendió. Hice dos cambios. Uno es un cambio sobre la compra centralizada. Ahora hicimos un cambio que a mí me debe ver cambia 20 años de cómo organiza el Estado. Uno es precios máximos mayoristas. El Estado solo compra por precios máximos mayoristas para abajo. No hay más debate de precios. Cuando el Estado va a comprar alimentos, tiene una regla, precios máximos mayoristas, que lo fija la Secretaría de Comercio, y de ahí para abajo es el debate. El segundo, o sea, no puede comprar por arriba de esos precios. Y el segundo es no convocar a un conjunto de empresas, de proveedores, sino hacerlo a través de una plataforma que se llama Comprar. Esa plataforma tiene, por cada alimento, entre 600 y 800 de empresas. Grandes, chicas, medianas, productores, economía social, empresas recuperadas. De esta manera estamos haciendo hoy la compra de alimentos. No hay más debate. Se estableció un nuevo criterio. Fijamos una nueva regla. Precios máximos mayoristas. Y no es que se convoque a alguno, sino a toda la plataforma, y todos se pueden inscribir en esa plataforma. ¿Qué pasa en la práctica? Se convoca a 600, 800, se presentan 3 o 4. Y entonces, la compra centralizada tiene siempre sus dificultades. Por volumen, el Estado Nacional tiene que comprar 12 millones de kilos de alimentos, lo cual es de una complejidad muy grande. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es la descentralización. Nosotros empezamos ya, de vuelta, a retomar esa idea que yo tenía, principalmente la descentralización. ¿Qué es? Que cada comedor compre alimentos de manera directa. Que va a mover la economía local, le va a comprar a la barblería de la esquina, a la vuelta, va a mover la economía local, es bien de abajo hacia arriba, va a promover al pequeño productor, va a promover a la feria del barrio, y además, nos permite a nosotros, cuando la tarjeta compra y codifica, saber qué productos están comprando y cómo mejorar. Yo creo que en ese sentido hemos hecho un avance. Muy compleja la situación en general, claramente, hay una gran demanda alimentaria. La estructura de precios de alimentos tiene problemas en Argentina, la inflación del último mes fue 1,5% general, 3,2% en alimentos y bebidas. Hay un problema estructural con los alimentos. En este esquema, hemos operado sobre dos direcciones. Mejorar la compra centralizada, está claro que ahora la regla es clara. Segundo, descentralizar. Para mí, lo estructural es descentralizar. El Estado no puede hacer compra de volúmenes impresionantes de alimentos. Tiene que volver al esquema de emergencias, comprar alimentos para la emergencia, frente a situaciones críticas, pero no como lógica de distribución todas las semanas como se hace hoy. María, ¿qué te gustaría agregar a esto? No, que comparto mucho, creo que esta crisis también, aparte de la oportunidad, que nos ha mostrado también cómo la incorporación de tecnología puede agilizar y renovar varios procesos, creo que esto se puso sobre la mesa de hecho, con la necesidad de tomar distanciamiento, pero me parece que el Estado en muchas cosas tiene una estructura que es vieja. Es vieja, piensa en modelos viejos, tiene una burocracia muy grande, y que parte del dinamismo que tiene que ganar, la transparencia, tiene que ver con la incorporación de cierta tecnología que nos permita pensar distinto a los procesos. Y creo que también esto que habla Daniel de descentralizar las compras es fundamental, primero por los volúmenes, por la agilidad, por la transparencia del Estado, pero sobre todo también porque creo que el Estado es un agente de desarrollo, y creo que si el Estado norma distinto algunas cuestiones, tenemos la oportunidad también de generar desarrollo en otros segmentos. Muchas veces lo que pasa es que el Estado compra en volúmenes grandes, paga varios meses más tarde, y esto obliga necesariamente a que tengas que trabajar con quienes tienen espalda, con quienes tienen capacidad de financiarse, y por cómo está hecho el sistema, muchas veces los más chicos no pueden entrar en esas contrataciones. Me parece que la posibilidad de pensar diferente el sistema y descentralizar la compra es de alguna manera democratizar la producción también, y dejar que entren al juego de manera transparente, competitiva, eficaz, auditable, pero muchos jugadores más chicos, y que si esto lo pudiéramos llevar adelante, daríamos también oportunidades para todos en una lógica más productiva. Bueno, siguiendo con algunas preguntas que están haciendo los participantes, Juan González pregunta, Daniel, me parece interesante también, este debate sobre si es primero la tarjeta alimentaria y después generar fuentes de trabajo, o no hay que generar una dicotomía en base a dar comida o dar trabajo, digo, ¿cómo salió de esa discusión en medio de un combate o una pandemia? Yo creo que conceptualmente la política social tiene que hacer tres cosas, dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en el agudo. Tiene que asistir, tiene que enseñar a pescar, capacitar y mover la estructura económica. En ese sentido está claro que hoy hay una prioridad absoluta que tiene que ver con la asistencia alimentaria, nosotros tenemos tres realidades nuevas, tenemos una parte de la gente que requería asistencia alimentaria previo a la pandemia, estas ocho millones de personas. Se agregó el que hace changas y muy eventualmente iba a un comedor, el que hacía changas y algún viernes estaba sin trabajo iba al comedor y se cayó. Se agregó el informal integrado, el taxista, el mozo, el remisero, el que hace durlo, que no sabía de la existencia y de desarrollo social y que claramente acá se complicó de vuelta. Y se agregó también una parte del trabajo formal, gente que tiene trabajo formal, que cobra mal, que cobra poco, que se le complicó, que perdió. Todo eso junto es la nueva realidad. Hoy estamos muy enfocados en eso. Ahora, junto con eso es construir el camino de salida, para mí es en paralelo. ¿Qué creo yo básicamente? ¿Cómo se reconstruye la cuestión social sobre la base del trabajo? ¿De qué van a trabajar las personas más pobres en Argentina? ¿Dónde va a haber trabajo monado de oro intensivo? Para mí en cinco sectores. ¿En la construcción? Vereda, vivienda, infraestructura básica, todo lo que tiene que ver con construcción, obra pública básica, la producción de alimentos, es no solo el acceso a los alimentos un derecho, es un gran plan de empleo y de trabajo, agricultura familiar, pequeñas producciones, el textil, que hoy se reconvirtió mucho en el tema de barbijos, camisolines, pero claramente la industria del textil es movilizadora, la economía, el cuidado, que son las personas que cuidan personas, grandes, chicas, en jardines comunitarios, para mí eso casi que va a generar más trabajo que la propia construcción y el reciclado. Entonces nosotros lo que estamos encarando es un sistema que es el camino junto con asistir, el camino de salida. Generar un mecanismo de fondo para máquinas, herramientas, insumos y bienes capital en estos sectores, armar un sistema de microcrédito, de crédito no bancario a tasa del 3% anual y vincular una economía. Ese es el esquema básico sobre el que estamos trabajando. Yo creo que son las dos cosas a la vez, para mí la política social de vuelta, dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Lo económico y lo social yo lo veo muy emparentado. Por supuesto que hoy todas las reuniones que tengo durante el día, todos los barrios que recorro, la cuestión es cómo sostener lo básico, lo alimentario, los ingresos, tanta gente que se cayó, pero el camino de salida tenemos que construirlo ya en paralelo es la única manera de reconstruir una situación social. Lo masivo, masivo, a mi modo de ver, viene por esos cinco sectores. Bueno, ahí Ana Inés Navarro, que es profesora de Políticas Sociales en la maestría de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad, casualmente está preguntando algo similar, dice, ¿qué políticas están pensando para estimular el empleo privado? Y esto es muy interesante también lo que planteé y lo dejo para que ustedes respondan. ¿En qué medida consideran que se necesitan nuevos formatos en las relaciones laborales post-pandemia, no? ¿Qué te parece María y qué te parece Daniel? Yo creo que sí es necesario, a ver, la verdad que lo escucha Daniel y es como que pensamos muy parecido en casi todos los temas, yo creo que parte de esto de construir las oportunidades que tienen que ver con de abajo hacia arriba y me parece que toda la política tiene social para ser sustentable, tiene que ser pensada en clave productiva sobre todo en estos sectores que Daniel decía y yo creo que parte de darle escala también al tanto el textil, el cuidado, la producción de alimentos tiene que ver con cómo mejorar la interrelación con el sector privado y cómo también podemos pensar en una cadena de valor que incluya a estos barrios. En general la dinámica productiva de la Argentina está pensada, se produce y después hay un sistema que excluye, que hay algunos que quedan afuera y a esos pensamos cómo los asistimos. Yo creo que hay que cambiar los términos de relación y ver cómo nosotros pensamos la política social bien anclada a lo productivo que por supuesto supone ciertos pisos básicos tanto alimentarios como infraestructura y a partir de ahí pensar en un proceso de crecimiento. Entonces me parece que hay dos notas que tienen que ver con la escala del Estado que dinamiza pero de una integración posible en el sector privado y yo creo que también en esos pasos hacia la formalización es necesario pensar algunas categorías tanto para lo laboral como para la formalización de muchísimas cuestiones como los emprendimientos. Vos hoy tenés algunas figuras como el monotributo social o algunas otras pero hay algunos intermedios necesarios para ir construyendo y reconociendo pasos posibles. Yo lo pienso más en términos de cómo darle volumen y darle un proceso de formalización a estos sectores y aprovechar de abajo para arriba en seguir creciendo. Ahora retomo algunas preguntas y les paso desde un sentido común muy liviano como para poder desterrar mitos. En este mundo de países desarrollados a los que la Argentina digamos tiene que apuntar a no limitar pero sí buscar el desarrollo con las herramientas tradicionales ¿cómo contemplar esto del de abajo hacia arriba? Digo, ¿los países desarrollados trabajan de abajo hacia arriba? Porque uno imagina esos monstruos de países desarrollados gigantes con grandes industrias con grandes corporaciones que dan trabajo de arriba hacia abajo y a veces escuchar el de abajo hacia arriba es como que uno no... Te cuesta ensamblarlo con la línea que sigue el planeta sobre todo en los países que funcionan las potencias ¿cómo respondemos Daniel a eso? Yo creo que Alemania es un modelo de abajo hacia arriba que tiene grandes metalmecánicas y automotrices pero es el mundo industrial de abajo hacia arriba y descentralizado y veo varios países con esas características de abajo hacia arriba no quiere decir que no haya desarrollo escala y volumen de producción quiere decir básicamente que acá el eje es cruzar ¿qué sectores productivos son estratégicos para el país? Primero, ¿qué puede producir un país determinado? Nosotros tenemos alimentos tenemos campos Segundo, ¿cuáles son los sectores estratégicos posibles? Y tercero, ¿cuáles llegan hasta la punta de la cadena e incluyen a los que están abajo de todo? Eso hace a lo estratégico Mi opinión es que es así en un proceso donde hay que definir cuatro o cinco sectores productivos serán estos que dije yo u otros que marquen los próximos 15 años de la Argentina y que sobre esa base se acompañen el crédito la banca pública la cuestión fiscal la escuela secundaria todo el conjunto de instrumentos impositivos económicos de apoyo al mercado educativo que vayan en esa dirección yo creo mucho que hay muchos de abajo hacia arriba ahora me parece a mí enganchando con tanto con lo que decía María como con la pregunta anterior que no solo hay un debate sobre las cuestiones laborales sino que también de paradigma que pasó en Francia hoy en la práctica Macron que está pagando 1200 euros a cada francés que tiene trabajo ha creado el salario social o el ingreso universal al ciudadano en la práctica salió el estado socorrer Estados Unidos Trump que claramente venía con otra idea distinta 1200 euros a una gran mayoría me parece de acá que también se trata de ser creativos y salir con otras ideas totalmente distintas yo creo que no solo hay un desafío para la gestión en este tiempo no solo hay un desafío para el Estado hay un desafío para las ciencias sociales hay que construir los paradigmas que no tuvimos esto es una crisis inédita única no había habido una crisis de esta característica a nivel mundial Estados Unidos tiene 30 millones de nuevos desocupados eso nunca había pasado la caída del Producto Bruto Interno será del 6 del 8 o del 10 de lo que fuera en cada país pero es una caída brutal la caída de la economía como un piano la reconstrucción va a ser difícil claramente gran parte de nuestra informalidad laboral va a tener dificultades para volver a la normalidad la persona que era jardinero y tenía 10 casas le va a ser difícil volver a tener 10 casas o el textil o el que fuera entonces esto requiere también pensar trabajo social garantizado otros mecanismos de línea de base donde el Estado garantice determinadas cuestiones otro esquema de relaciones laborales con el monotributo social hemos quedado cortos ahora la informalidad requiere de otro tipo de instrumentos otro mecanismo de vínculo entre planes sociales y trabajo yo creo que es un tiempo para ser creativos verdaderamente muchos de los que estamos gestionando estamos en el medio de la coyuntura tratando de atender una situación social tan crítica pero es necesario y ahí yo a las universidades y a las ciencias sociales les doy un valor grande que vayan paradigmas disruptivos nuevos ideas verdaderamente nuevas ahora les tiro les tiro la pelota del lado empresarial yo siempre me acuerdo en el año 2009 viajé a Uruguay a entrevistar a Mujica y le preguntaba a Mujica le digo usted tiene un traje que se lo regaló Lula y él me decía sí porque Lula me enseñó que hay que llevarse bien con los empresarios porque los empresarios son los que dan laburo y entonces uno tiene que digamos que tratar de convencerlos y persuadirlos para que para que colaboren con uno para poder dar laburo y así sacar a la gente de la pobreza ¿qué pasa con el empresariado en la cabeza de un ministro de desarrollo social? que uno está acostumbrado a una cosmovisión de imaginarlos en los barrios vulnerables con la gente pobre en los lugares donde calle de tierra pero también me imagino que deben pensar en esos empresarios que tienen la posibilidad de darle laburo a todos esos hombres y mujeres a los que ustedes protegen y tiro la pelota un poquito más picante porque estamos en una semana donde se está discutiendo este tema de si se le va a pedir a las empresas o no colaboración a las que reciben el beneficio del ATP hagamos un balance de todo esto sin caer en la chicana digo ¿cómo pensamos en el empresario post pandemia para darle laburo a toda esa gente? Yo creo que como decía Nel es necesaria una renovación también del paradigma empresarial me parece que ahí es donde también hay una oportunidad y sin entrar en la coyuntura como puntual nosotros la verdad es que yo creo que los empresarios son aliados en esto creo que realmente si nosotros queremos producir un paradigma nuevo para el desarrollo es inevitable pensarlo de la mano del sector privado sí creo que en algunas dinámicas de cómo trabaja opera y los incentivos que pone el Estado también a la hora de trabajar con el sector privado hay que poner algo en crisis algunas cuestiones y empezar a mirar distinto a mí puntualmente por ejemplo y creo que falta regulación en Argentina me parece muy interesante toda la movida de las empresas B me parece que que redefinir cuál es el valor que produce una empresa teniendo en cuenta el impacto social el impacto ambiental me parece que hay categorías que hay que empezar a mirar con más detenimiento y poner ponerlas como en el corazón de la producción en base a eso veo una oportunidad también de acercar pero no creo que para que eso realmente sea sustentable que pueda tener escala hay que pensar un trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado donde se planteen ciertas regulaciones cambios de incentivos en la mirada en políticas concretas que permitan desarrollarlo y un comentario nomás de lo que decías antes del de abajo para arriba yo creo que incluso digo muchas economías regionales de la Argentina han sido ejemplo de eso cuando vos ves Mendoza y algunas experiencias digo tenés muchas experiencias de desarrollo con producción y en escala que contemplaron a los operadores locales la propia cultura la potencialidad que había al entorno y de ahí se fue construyendo un proceso de desarrollo creo que hay que pensar en esos términos Dani ¿qué te gustaría decir al respecto del tema del sector privado? Primero que sin empresas y sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza la pobreza está asociada a la cuestión económica es un tema de crecimiento y de desarrollo si no hay nada de crecimiento económico no hay reducción de la pobreza claramente segundo a mí me parece que dos cosas una yo veo un sector privado muy comprometido en el apoyo a la asistencia alimentaria muy comprometido más comprometido de lo que yo hubiera creído recorro permanentemente comedores iglesias de todo el país y es muy evidente que hay una parte importante de las empresas que están haciendo donaciones y eso lo pongo como un punto significativo porque le han puesto el cuerpo en un contexto verdaderamente difícil donde hay tanta gente que la pasa mal y después creo que hay que establecer reglas y criterios la Argentina es indudable que tiene cuestiones tributarias que tiene que revisar es indudable que tiene cuestiones impositivas que hay que revisar es muy difícil a una pyme a un profesional que contrata personas tiene una estructura que hay que revisar me parece yo creo que salimos la única forma de salir para adelante de esta pandemia es hacer un cambio estructural profundo en la política social en el sistema tributario en la estructura territorial de la Argentina una garra en el mapa de la Argentina la ciudad de Buenos Aires el conurbano bonaerense es un puntito es el 1% del territorio en ese 1% del territorio conurbano y ciudad de Buenos Aires vivimos casi 16 millones de personas y está claro que hay un problema estructural hay que repensar muchas de estas cuestiones es casi que nos toca me parece a mí a nuestra generación refundar el funcionamiento de la economía del mercado de lo territorial de lo social no hay sin crecimiento sin empresas no hay crecimiento económico sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza de ahí hay que establecer criterios donde el Estado regule inteligentemente pero me parece que por ahí va y pondría un punto de verdad yo estoy gratamente sorprendido del nivel de apoyo real que ha dado el sector privado en la donación de alimentos frente a la crisis Sí, creo que por ejemplo uno de esos ejemplos bien concretos y de mucha escala tiene que ver con la campaña Seamos Uno que me parece que es una iniciativa muy buena que organizaron varios empresarios que además son un grupo de empresarios también súper comprometidos que a nosotros nos han acompañado en muchas de estas iniciativas de pensar desarrollo y con apoyo y herramientas bien concretas a tratar de transformar la realidad social lo que les contaba antes de Rodrigo Bueno por ejemplo tuvo el apoyo concreto de muchos de a los que están ahora motorizando toda esta campaña son ejemplos concretos que muestran que cuando los dos mundos se encuentran es posible la transformación Bueno les voy a dejar la última pregunta y ya la voy preparando a Celina Cantú que es la directora de la maestría en políticas públicas para que haga el cierre yo quiero colgar una foto y preguntar si esto está en riesgo o si esto está firme ¿Qué tienen para decir? Hubo mucho la cuarentena se está haciendo larga y estamos todos un poco más cansados y esto también se nota un poco en el sistema político y hay algunos que creen que estas fotos que son tan positivas para pensar el futuro corren cierto riesgo ¿no? Digamos ¿esto va a seguir después de la pandemia o esto es una foto para combatir una pandemia Daniel? Esto va a seguir después de la pandemia y yo creo mucho casi en la naturaleza de las cosas va a seguir más allá de las decisiones de los actores la Argentina no es que un día se flexibiliza la cuarentena y la situación se acomoda el nivel de deterioro social es muy profundo nos va a acompañar mucho tiempo mucho tiempo para adelante el nivel de caída económica también y las crisis hacen racionales a los actores en Argentina las crisis sacan lo mejor en Argentina con dificultades todos los que gobiernan todos los que nos toca gobernar en mi caso simplemente como ministro del presidente pero a los electos tienen esta responsabilidad y va a ser así yo no veo riesgo digo más allá de las cuestiones puntuales que puedan suceder sobre todo de las campañas electorales el nivel de deterioro que queda social económico es profundo primero hay que ver cómo pasamos el pico o no pico si se han enzeta o no la cantidad de contagios y una vez que pasemos eso que nadie tiene claro y menos yo que no soy un experto en la cuestión sanitaria una vez que pasemos eso queda un desafío por delante claro Argentina salió bien institucionalmente en el 2001 con más fortaleza y con más articulación y está saliendo bien en este contexto de mucha articulación entre distintos actores yo esto lo veo duradero pero duradero yo creo que hay cuestiones de la política que exceden a los actores que tienen que ver con el signo de los tiempos el signo de los tiempos es hay que gestionar articuladamente un contexto y una situación durísima dificilísima y la única manera de generar cooperación y así lo veo no veo riesgos para nada de esas cuestiones y al revés creo con todas las dificultades y con todos los problemas que hay la clase política en Argentina frente a las crisis actúa racionalmente María como comparto las palabras de Daniel yo creo que esto va a seguir creo profundamente que tiene que seguir y que somos con Daniel de los que vamos a estar poniéndole el cuerpo para que así sea creo que siempre y sobre todo en momentos tan críticos hay que buscar los consensos los puntos de encuentro dejar las diferencias de lado que no quiere decir que no existan y que haya matices y diferencias políticas me parece sano incluso también para un sistema democrático pero que en este momento realmente tan crítico tenemos que trabajar juntos y esta criticidad no solo es lo que va a pasar las próximas semanas meses respecto a la pandemia sino es pensar la reconstrucción de un país que tiene que salir adelante después de una crisis inédita y eso va a requerir un liderazgo bien grande de toda la dirigencia política y social de poder trabajar juntos en pos de la gente bueno la verdad que les agradezco a los dos ahí estoy poniendo de vuelta la pantalla otra vez un placer haber hablado con ustedes como siempre decimos la verdad que los conozco mucho a los dos por fuera de todo esto la calidad humana que tiene María la calidad humana que tiene Daniel y la calidad profesional que tienen por eso les agradezco en lo personal también que hayan estado acá hoy mañana vamos a estar acá de vuelta a las 7 de la tarde para hablar de educación y vamos a tener un panorama parecido porque va a haber dos ministros un ministro que fue el ministro de María Eugenia Vidal Gabriel Sánchezini que aparte es un MPP de Georgetown una persona muy estudiosa y va a estar también Silvina Virts que es una de las técnicas y científicas de la educación más importante de la República Argentina con graduaciones y honores de todos lados y fueron de dos gobiernos distintos uno estuvo con María Eugenia Vidal ella estuvo con Daniel Scioli así que lo que queremos mostrar en estos webinars que se puede mirar al futuro sin hacer tanto hincapié en las diferencias y pensar más en las coincidencias que es en definitiva lo que buscamos siempre destacar en esta escuela de gobierno Celina te dejo el cierre para vos y a todos nos vemos mañana Bueno simplemente para agradecer agradecerle a los dos ministros en particular que nos cedieron su tiempo en un momento tan demandante así que muchísimas gracias a los dos y bueno escuchamos hablar de cooperación de cooperación pública de cooperación privada de la participación ciudadana de la coparticipación de las universidades ministro la verdad es que en este momento están conectados muchos de nuestros profesores alumnos graduados y también público que nos acompaña así es que para nosotros es un gusto poder escuchar este diálogo tan respetuoso entre actores de espacios diferentes que son capaces de coincidir en los objetivos prioritarios y que ojalá esta idea de la coparticipación de la cooperación pueda darnos mejores políticas públicas centradas en el ciudadano que evidentemente es lo que ambos se proponen y que todos esperamos ver en el futuro en la Argentina así que muchísimas gracias a todos Gonzalo muchas gracias por ser el puente entre el auditorio y los ministros gracias de nuevo chau hasta luego hasta mañana hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias un gusto gracias 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 por ver el video.